Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Recibimos al CEO de la farándula dominicana, Juan Esteban. ¡Aplausos! Comandante en chief, Ivonne Peralta. ¡Oh, wow! ¡Ay, comandante en chief! ¡Cuenten todos, niños! Me dejaron comiéndome mi primer con conectivo. ¡Ese es el primero de los dos! ¡El primero! ¡El primero! Después tengo yo que aguantarla. ¡El primero! ¡Ya, ya, ¿qué voy a hacer con esto?! ¡Cállate! Dame tu Bochinche. ¡Oye, pero mire, mire, mire! Hablando de todo un poco, me voy, Bochinche. Ya, Vanessa, después es uno solo, mujer. ¡Esto es el primero! ¿Ya tú te lo sabes? Es el primero. Es que, ¿y qué hago si no tengo tiempo? Ya, los dos se callan. Pero bueno, mira, vamos a empezar a nivel internacional. Tú sabes que aquí en los urbanos... Deja de decirlo para que Vanessa no... ¡Para que Vanessa no diga! ¡Dime, marica! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Vale, Vanessa! ¡Dale lo suyo! Bueno, a nivel internacional, señores, se ha popularizado en Twitter, redes sociales y demás, el homenaje que le ha hecho Bad Bunny a Elvis Crespo. ¡Muy duro! Sí, muy duro, señores. ¡Píntame! Sí, de verdad, de verdad. Por ejemplo, si aquí de la vez se encopió, pero, señores, Bad Bunny se las trae. Vamos a poner un pequeño alcohol. No lo he visto, no lo he visto. Quedó muy chulo el video de Bad Bunny. Él como que le está destacando a los que él se inspiró, el Vicky Crespo. Sí, la gente que lo influenció. Yo me he dedicado a leer ahora, a leer a los Bocagua. A los Bocagua. En redes sociales. Y estoy haciendo un ejercicio de tolerancia y no le estoy respondiendo. Los Bocagua. No, porque yo antes me metía en las conversaciones, a darle a joder. Pero ya yo con la edad estoy tranquilo. No, ya, no, ya. Pero yo encontré un musareguero baboso. Ay, Dios mío, qué dinero. Hablando, primero, que estaba mal. Y esta vaina, sin saber qué era, fue una vaina que hasta VHS van a vender. Es un concepto. Es un concepto. Van a vender una vaina en concepto. Es vintage, totalmente vintage. Es un regalo de muchos chistes. 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 Como que ellos descubrieron que fue una copia. No, no, no. Es un homenaje intencional. No es copia. Fue a pota, baby. Fue a pota. Es un homenaje intencional. Fue a propósito. Pero que no obstante a eso, Bad Bunny, siempre siendo ahora mismo el más grande en su género, se la está dando a los que labraron el camino. O sea, en un concierto recientemente subió por todo lo alto a la caballota. Ivy Queen. Ivy Queen. La subió. O sea, fue un homenaje impresionante. Muy bien por él. Él creció con ellos escuchándola. Sí. Sí. ¿Él le da? Yo lo pensé, pero bueno. Yo tengo fe. No, no, no soy yo. No soy yo. Ah, bueno. Oye, dije que él va a poner un concierto y prende la fila. Oye. Dije que lo que. Yo sí. Bueno. Ya yo cuadrése en mi casa. Yo dije, mira, si Bad Bunny quiere darme un beso, no hay problema. No hay problema. Pero perdón, una pregunta. Yo he notado un poco como, es lamentable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que el aire no ha enfriado todavía. Guau. No, es lamentable. No, eso bien. Eso bien. Aparte de abajo. Eso bien. Pero bueno, a las 11 se está tirando. Claro. Se está tirando hielo. Vielito. 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 Y entonces, yo no sé si hay una nueva política de las redes de que si tú no opinas, te cierran la cuenta. Yo creo que no te la cierran si en algún tema tú no opinas. Creo que no. Ayer yo subí algo de un amigo, un hermano, mi hermano, lo que algunos saben, de Melvin de León, y encontré una imagen que es el Divino Niño, ¿no? Sí, el Divino Niño. El Divino Niño es parte de la religiosidad católica. Sí, sí, sí. Yo no soy católico, no perteneco a ninguna religión, yo creo en Dios directo. Porque las religiones, lamentablemente, no sé, le atrasan la mente a la gente. Como que han dividido el mundo. Se ponen que no piensan. En cierto modo. El obvio de los pueblos. Exacto. No fue casual, lamentablemente. Entonces, tú pones eso, y hubo gente que hasta me maldijo. ¿Qué pasa? Que la imagen era hasta satánica. Mi rey, es católica la imagen. Si tú no simpatizas por la iglesia católica, yo te lo respeto. Eso que pasa. Pero fíjate bien, yo te lo respeto. Pero tú tienes que respetar a los católicos que tengan su creencia. Totalmente. Respetalo a ellos también, que tengan su creencia. Vimos en un país con libertad de culto. Y es sencillo. Y si tú promueves el amor de Dios, tú no puedes amar a Dios con odio. Contemplando por la constitución. Odiando a otro porque pertenece a otra religión. Porque aquí hay un grupo de religiones que entienden que si tú no perteneces a ellos, tú no le puedes decir ni siquiera Dios te bendiga. Tú te congregas. No te congregas. Mi amor, entonces la bendición es exclusiva de ustedes. Exacto. Caramba. Y no obligaba a opinar. No es obligado a maldecir al otro. Estoy de acuerdo. Si tú vas a decir algo imprudente, sobre todo sobre la creencia del otro, guáldatela. Yo no voy a opinar porque no se simpatizó por eso. Hubo uno de esos comentarios que te chocan, un comentario despiadado que me hizo una gente. No sé, me acuerdo de quién fue. Y cuando yo voy al perfil, el tipo era testigo de Jehová. Sí, sí. ¿Qué? Testigo del diablo. Yo le respondí en textos bíblicos. Sí, bien hecho. Yo le dije, pues ustedes, yo tengo conocimiento bíblico. Claro. Mi mamá. Y le hago un pequeñito. Y le responden. El tipo fue a la congregación de mi mamá a ver quién yo es. A ver, para pedirme perdón. Le digo, no, mi hermano, usted no tiene que pedirme perdón. Ya, usted metió su pataza hasta allá. Y mucha gente, la mayoría de la gente, mientras más religiosos son, más intolerantes son del otro. Pero vean acá. Ya lo saben. Más irasibles, radicales y mala gente son. Gracias. Para como malos seres humanos. Gracias. Y mira que yo creo en Dios, porque creo en Dios directo. Yo no quiero intermediarios. Mira. Son muy malos. Los intermediarios que tiene Dios aquí en religión son, la mayoría, son muy malos. No, la mayoría no. No, no, no. Muchos. Son muy malos. Muchos. Son los que más se ven, son aquellos que comienzan a hablar y a criticar. Y de verdad, da pena que esto esté pasando, porque en primera de Juan 4, 8, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, esos que andan señalando y justificando todos sus señalamientos. Los perfectos. Los perfectos que andan señalando, tú ves, porque son perfectos. Sí. Pero bueno. La que sí es perfecta es la JAPOWER, que nos deja de sorprender. Úrsula está viva. Silenita, dame tu voz. Ahí está, JAPOWER. Ay, Dios mío. Lánzalo. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, ella llega a la JAPOWER y lanza un video de su participación en Saúdo Gigante. Vamos a ver ese tongoneo perfecto. La JAPOWER es graduada de comunicación social y también es actriz. Y aquí está para nosotros. Aquí la tenemos. Alex, quiero conocer su primera opinión cuando comienza la actuación. Me parece una chica con un look muy atractiva. Ahí la tenemos con nosotros. Karen JAPOWER. Aplauso para Karen JAPOWER. Adelante, Karen. Pase por acá. Blanca. Blanca Jiménez, una muchacha que estaba allá arriba. Ay, mi amor. Qué buena toma, mi amor, hace. Muy duro. Entonces, ella pone en el capción de esta imagen. Escuché que se puede ir a Miss Universo casada y hasta con hijos. Lo pregunto así como con muchos. Cuente todo, maga. Mi amiga, mi hermana, ¿cómo lo hacemos? ¿Me envías directo o hago el Miss República otra vez? Como requisito. ¿A qué hora nos tomamos el cafecito mañana, tipo 9 de la mañana? Te tiré por WhatsApp, amiga. ¿Te imaginas la JAPOWER de nuevo ahí? En esa oportunidad, en ese concurso de Sábado Gigante, ella ganó. Sí, ella ganó. Y es... Era Miss Golita. No, Miss Golita lo ganó también Miss Golita. Y Hochi Hochi ganó. ¿Miss Golita? No, no. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? No, no me digas qué ganó. De comedia. Mi ching, mi ching. Pero aquí en Sábado Gigante ha ganado Charmín Díaz. Sí. En su momento fue mi simpatía, algo así. Creo que Mariel en su momento. Mariel en su momento y trabajó allá. Sí. Y Georgina trabajó allá incluso. Benja Carolina también ganó como mejor. Magary Feble ganó. No. La franquicia. La franquicia. La esposa de Joel López, Lisa Blanco, Miss Golita. Ah, sí, Golita también. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿te imaginan a la Jack Power de nuevo dándolo todo? ¿Qué pasa? No. Joel no dijo nada. ¿De nadie? Ok. No, yo no. ¿Ya tú tienes la tuya? ¿Eh? Ya, él, él, él. Lo tienen. ¿Miss Muñeca? Bueno, mira, sería interesante que algunas puedan ir como a las que no llegaron ni a las cinco ni a las diez. Mi República Celebrity. Sería chulo. Sí. Sería chulo. Mi República Celebrity también. No, no quiere, pero... Ojalá que yo no tengo tiempo para perder tiempo. Mi República Celebrity, ¿quiénes estarían? Con Isaura Larimar, Colombia Alcántara, Colombia Alcántara, Pamela Suez, Gabriela Varekino, Claudia Cruz, Davida González, Celebrity, es el Maxi, Maxi, es el Maxi Miss Universo. Ella es el Maxi Miss Universo. Leyendas, leyendas. Ella es el Maxi Miss Universo. Leyendas. Eva Arias. Eva Arias, sí. ¡Glorias de Miss Universo! Ahí sí, eso sí que es. Leyendas de Miss Universo. María Sela. Milagro, Tania. El Maxi Miss Universo. Como el balonceto. Sí. Yagna. Pero no la pones de cuidado. Soy la participó también. Milagro, Hermann. Milagro le fue bien. Sí. Milagro le fue bien. Bueno. ¿Qué va? Bueno, señores, el día de ayer, a las seis de la mañana, la violencia sigue trayendo problemas. Y en este caso, la perversa fue víctima de una balacera en el sector Villafaro. Estaban, iban a grabar un video musical y en la grabación del video musical sucede que se armó una balacera que no era con ellos. Estuve hablando con Darlin Polanco el día de ayer para ver qué pasó. Voy a publicar sus historias esto. Bueno, pues cuando se armó la balacera, la perversa salió corriendo a protegerse. Y en su... En el juidero. En el juidero se lesionó una pierna. Luzó el pie. Sí, se lesionó el pie. En este caso, hubo una bala que atravesó el vehículo de la perversa y el de Creafama. Ella publicaba, gracias a Dios estamos bien, no hubo pérdidas humanas, o sea, no hubo ningún... El incidente solamente afectó a la perversa porque corriendo se zafó el pie, como decimos en buen dominicano. Pero esto llama mucho la atención. Sector Villafaro, 6 de la mañana, ellos estaban para grabar un video musical y se armó un problema foráneo a ellos. Un titingó. Técnicamente un titingó. Lo que duele del asunto es, muchachos, que han pasado tantos hechos entre el mundo urbano de balaceras o supuestas... Ay, Dios. Que tiene como el nagüero, no, el sebeja. Sí, porque coopera. No te fijes. Es mansito. No te fijes. Es mansito. Tú te hiciste como manicure, ¿verdad? Tú te... Tú te... Te sentás como suave esa mano. Manita, suave. Te sentía como huele a cacao. Mira. Oye. Oye. Lo único que te voy a decir es... El coco. Lo único que te voy a decir es que los negros siempre son los que mandan. Ay, Juan Esteban. Yo les veo un swing cocoa. Diablillo. 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 De que oye, de que si los dobras tú. No, volviendo al asunto urbano, que a veces han pasado como hechos entre ellos, que supuestamente como lo crean y que para sonido, que cuando yo vi eso de la... No, no. Dos tiros, ¿no? No, no. Yo sé que no, pero... Cuando tuviste eso, pensate. Pasó con lo de Mamillora, pasó con el Alfa también en Miami. Bueno, en el caso de la Pervert, no. Pero en el caso de la Pervert, no. Porque ella estaba ahí. Qué chulo. Y de hecho, por eso se lastimó el pie y todo. En el caso de la Alfa, que muchos especularon, yo lo dudo muchísimo que haya sido para buscar sonidos. Pero parece que se quedó ahí y no hubo una investigación. No, por eso. No, en la Pervert no, sino del Alfa. De acá no se asumió quién quemó el ferro. No, tampoco el Bugatti. Y también se quedó como en el aire eso. También con la Mamillora también pasó algo. Y el Car Show tampoco se supo en qué quedó. Ah, no, pero ya se llevaron el Bugatti. Sí, entonces son cositas. Hasta lo quemaron. Yo vi la noticia y me quedé como, ay, qué pena. Pero no me impresionó, lamentablemente. Por cierto, Maceo ahí está tirando. Porque Maceo es un león. ¿Sabes qué tiene que mover eso? Yo tengo aquí todo. Le tiró una cosita a Rochi porque hay una canción del Alfa que se llama Los Aparatos. El Aparato. Sí, El Aparato, sí. Y casualmente entonces Rochi también grabó ahora un tema que se llama El Aparato. Pero yo tenía entendido como que Rochi también participa en El Aparato. No, va a participar en el remix de El Aparato. Ah, pues quizás fue eso que hizo. Eso fue. Que grabó su parte aquí. Rochi con El Alfa. Sí, se van a juntar con los aparatos. Ya llegaron los aparatos. Que se unan todos. Es que ya están. Eso está bien. Es como decía, emulando a Dr. Nata, hay pleito ajeno que no se echan. Maceo le ha dado durísimo eso. Incluso ayer, ya que lo mencionaste, ahí se lo mandé a José. Él en un en vivo habló de un tema que Rochi grabó hace dos años, que es una copia de un tema grabado hace diez años. Oye. ¿De quién era el tema? Que el tema era de profesor y no me acuerdo de otro muchacho que Rochi hizo. Incluso. Si Maceo quiere defender al Alfa, que no esté hablando de copia. Por favor. En este caso, pero mira, ponte el cortecito demasiado para que tú veas que lo que. Ay, Dios mío. Rufia, hay que darse el enchilme. Número uno enchilme. Pero como uno lo que ande trabajando, uno no anda enchilme. Pero se ponen quilla porque le montan pila. Porque ustedes son los más pileros del movimiento, negro. Esto es así, esto es música. Amanecer sin ni uno está más pegado que todos los temas. Entonces todavía está. Ahora yo te voy a otra luz. Yo te voy a otra luz. Ah, mira. Hay un tema que se llama normal. Normal, normal. De picante y profesor. Normal, 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 normal. Y entonces vienen ellos y hacen normal. El hermano normal. Normal, normal. Lo mismo, el mismo tema. Tienen a los fanáticos engañados, negro. Dichoso ese muchacho que puede hacerse esa toma de abajo para arriba. Yo no puedo porque la nariz no me deja ver la cara. No me deja ver la cara con la nariz. Ya dice, Manolo, quita eso. Yo y yo. De los exponentes urbanos. Los filtros le dicen a Manolo. ¡No! Mira, mira, Manolo. Mira, te lo hicieron de maldad. Ayer que José es bueno. Mira, te lo hicieron de maldad. Es que no me hagas ese acercamiento que el rostro es mío. El rostro de lavastrino de Manolo. Mira, yo de verdad. Maceo. Maceo de los exponentes urbanos es uno de los más baby face. No, no, no conocía a Maceo, sinceridad. Me disculpe, Maceo. No, me estás comiendo, eh. Me estás comiendo. ¿Y qué? Te picó el frío. El frío de mi imaginación. Maceo, Maceo. ¿Y para qué te vas a poner tú? Pero, bárbara. Pues ponlo para acá. La quieres sudar, eh. Pues dirígenlo, por favor. Porque está para donde ti. Lo escucharé ahora. Lo escucharé ahora. Oye, está enfriando ya. Quizás tú tienes un ajo. No, yo lo tengo un ajo. No tengo fuerza, yo. Pégame tu fiebre, por favor. A ver si es así. Me da frío. Eso baja la presión. Ponte el ajo para que no vaya al colegio. Eso baja la presión, ese ajo. Ese ajo, una fiebre. No, tú te diste. No, yo te diste. ¡Pócalo un ajo, Lajo! ¡Sácate el ajo! ¡No! Conchale, porque lo necesito. Para darte un poquito de luz, Maceo. Ha pegado el maceo. Una cabeza. No, no, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Empasta, empasta! ¡Empasta, no! ¡Un diente! ¡Un diente! ¡La cabeza, no! ¿Y qué tal niño no le baja una fiebre? ¿Y qué? Yo siempre estoy así como que en 37. ¡De carne! Bueno, el asunto está... ¿Me entiendes estas cosas? Estoy... No, no puede ser la letra. ¡Ah, ya! ¡Qué difícil! No, lo escucharé a Maceo. ¿Y qué fue? Sí, déjalo abierto. Gracias, te quiero. No, abre la puerta. No se puede. El compresor, ¿sabes? No se puede, sí. El compresor del aire. Hoy que no tengo nada abajo de este abrigo para quitarlo. ¡Qué vaina! ¿Qué más tenemos ahí, Gwensi Chowdall? ¡Qué talle! ¡Qué talle! Pues ya quería que supieran que vino sin ropa interior. No, yo tengo, pero que no me desaste, no me puedo quedar en ropa interior. ¿Es de encaje? Eh, bueno. Nunca usen cola Les Mors. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo es de encaje? Eh, permiso. ¿Cómo tú sabes? No, no, un momentito. Ya, ya, ya. No sé. Hay una tendencia al encaje. Y yo dije, bueno, tiene que ser de encaje. Tiene que ser. Tiene que ser de encaje. Para ahí. De esos que tienen varillita, que tienen varillita. María José usa de encaje. Atención, atención. ¿Qué tipo son? El de encaje. Mira, mira. Caña, Enrique. Enrique. Señores, de verdad. Sigamos. Bueno, ahorita, lamentablemente, hablábamos de la situación, ¿verdad? De lo de Duncan y el hecho de que muchas personas le están echando la culpa. A Duncan. Exactamente a Duncan de lo que pasó. Muy mal, la verdad. Al muerto. Y corroboro también con esto que Luis José Germán se desahoga en sus redes sociales y sube, donde dice, leo los comentarios de análisis de la conducta humana. Y pienso que cuando una sociedad justifica cómo le quitan la vida a alguien, todo está perdido. Comentarios de ira, intolerancia, desalmados y apatía. Pobre de mis hijos. Tiene toda la razón. O sea, cuando una sociedad, sea donde sea, justifica el hecho de que sí, que se lo buscó, que sí, que se lo tenía merecido. Pero, exactamente, no. Es que, lamentablemente, ahí es que volvemos a lo mismo de ahorita. Es que hay gente que cree que es obligatorio hacer comentarios de todo. Y hay comentarios como desagradables. Imprudentes. Desacertados. Y hay comentarios extremadamente exactos, desacertados. No hay que hacer comentarios de todas las noticias. Hay que ser empáticos, señores. Claro. Pensar en las familias. Exactamente. Piense en esa familia. Piense que Dios libre y guarde. Puede ser también el día de mañana un familiar. ¿Entiendes? Entonces, yo lo veo muy mal. No se justifica bajo ninguna circunstancia, ninguna muerte. Y mucho menos, como tú decías ahorita, Isadora, y también estoy de acuerdo contigo, el hecho de que no fue un arma contra un arma. No fue que tú me dices, bueno, empezaron los dos a tirarse y, bueno, yo no se le pegó a uno de los dos. Fue un asunto donde estaban en desigual. Una persecución. Exactamente. Y donde estaban en desigual. O sea, yo con un arma soy más fuerte que todo el mundazo. Con todo mi tamañito. Yo me lo enfrento a uno de 20 pies y con un arma cualquiera puede. ¿Tú entiendes? Entonces, no fue justa la pelea. Fue muy desafortunado el hecho de que por la razón que sea se pelearan. Pero sí, entonces, el agredido, en este caso, el matador, responde con trompadas también y golpes. Bueno, pues también. O sea, se fueron los dos a lo justo. Y no llegábamos a este tipo de situación. Pero bueno, corroboro con Luis José Germán. Igual también abajo en los comentarios de él, mucha gente a favor o en contra del mismo comunicado que él hace. También tú sabes que, perdón, se ha hecho viral un comentario, un post de Guerreiro Heredia donde él dice, pase por cobarde. Exactamente. Corra, pida disculpas. Mejor que crean que tú eres cobarde y conserva la vida porque hay mucha gente en la calle que sale dispuesto, lamentablemente, a lo que sea, a generar una tragedia en tu familia y en la de él. Es verdad, mejor, vamos a hacernos los locos. Hay que desarmar el alma primeramente. Te pisan y tú pides excusa. Sí. Ya lo saben. Para citarlo textualmente, dice, si usted puede pasar por pendejo, pase y no por muerto. Evite discusiones. Diga sí. Usted tiene la razón. Discúlpeme. Sea del paso y el lugar. Elija entre su orgullo y su vida. Así mismo. Señores, miren, y una noticia que creo que debe ser de celebrar, una noticia buena, es lo que voy a compartir con ustedes ahora. Para la portada, justamente, de la revista Latin, Bella Latin Magazine, está en la misma portada, es un maquillador dominicano. Él es Héctor Espinal. Este maquillador, nada más y nada menos, que es uno de los artistas que trabaja para la marca de, la marca Fenty Beauty, entiéndase que es la marca de Rihanna. Él es dominicano y está en esa portada. Así que triunfando un dominicano. Es que es lindo, como se pone dominicano en grande. ¿Dónde vive? Exactamente. Vive en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Y él es dominicano y lo dice? Es dominicano. Pero mira, ahí lo dice. Justamente, en la entrevista. Claro, mira su bandera en su perfil. Dominicano. No está bien, porque todos tenemos dominicanos que no. El mundo se está dominicanizando. Bien. Wow, estamos de moda en el mundo. Y ellos se resisten. Y ellos se resisten. Eso es igual. A Rodríguez, lo estamos jalándose. Y él no, pero se resiste. Te duele. No, pero después de J-Low, él se puso como más... ¿Te duele lo de Nicky Jam? ¿Qué es Nicky Jam? Sobrino de Marco Camero. El Nicky Jam lo hemos obligado a ser dominicano. No, que es sobrino. Pero es verdad que el dominicano. Y a Osuna también. Y a Osuna. Osuna, la abuela. Y a Osuna. Le hemos impuesto a ser dominicanizando a la mala. Y a Arcángel. Sí. Es dominicano. Ah, mamá de Arcángel. Una estrella. Y Cartón. Sí, pero su corazón. Obligamos, eh. Su corazón es boricua. Romeo. Porque el dominicano es nación de la de la gana. Pero es nuestro. Mira, una dominicana que a Manolo le va a encantar esta noticia. Una dominicana que mató en Puerto Rico fue Toquicha. Toquicha. Toquicha, Toquicha. Toquicha es Coca-Cola. Reventó. Toquicha mató. No, que lo reventó. No seas hablador. Toquicha no reventó nada. Ella fue como invitada a Nadio Carrión. Exactamente. No nos diga que lo reventó ella. Exactamente. No, fue que ella se comió una comida en un plato de perro. No, no, no fue ella. Fue en Baja Festival. No, no, fue en Baja Festival. Pero Baja Festival es el año entero. ¿En serio? O porque van como cuatro Baja Festival es lo que va a ver. Sí, es verdad. Han bajado uno de los años. Nati ha ido ocho veces en una misma semana. Pero, Dios mío. Yo te digo algo con Toquicha. Ella es muy sexy, ella, mamá. O sea, yo observo sus performances en el escenario. Y es muy sexy, ya. Tú te enfermo. Sí, tú eres un enfermo. No, no. Ahora sí, ahora ya lo comprobé. Ya lo comprobé. Lo que se ve, no es lo que canta. Eres un diablillo. Tú te enfermo. El performance ya... Mira, Manolo, como lo mira. No, no, ojo, ojo. Primero lo tocaste y ahora lo aborreces. No, no, Manolo. Manolo, olímpiáte esa mano. Devuélve. Tu caricia. ¿Y ese qué? Devuélveme mi caricia, devuélveme mi caricia. Esa mansedumbre tuya no es sana. Devuélveme mi caricia. Yo digo el performance, lo visual, no la lírica. Quiero decir algo que no es de farándula, pero no voy a tener otro chance de decirlo porque cuando tenía el chance se me olvidó. Ah, por la verdad. Lo digo ahora. Déjalo ahí. Debo reconocer que me cayó la boca. Te cayó la boca. Debo reconocer que me humilló. Debo reconocer que me aplastó. Soy feliz. Y que me demostró que cuando usted tiene un objetivo y una meta grande en la vida la puede alcanzar con gran corazón. Mis felicitaciones para Álvaro Pujor. Va a llegar a los 700, Dios mediante. Álvaro, Dios mediante, llegará a los 700. Y lo voy a celebrar como si yo estuviera ahí con él apoyándolo. Calladito, calladito. Como si yo lo hubiese apoyado siempre. La verdad es que eres un doble moral. Ahí debería pasarte con un imparatoso. Eres un doble moral. Lo traíte de maldad. Lo mandaste a buscar. Él no está nunca en el 300, pero tú lo mandaste a buscar para que me hiciera daño. Tú fuiste que le abriste la puerta. Tu hipocresía lo jaló. Aprovecha, ven, dale, dale, dale. Venga, Anagüero, Anagüero. Ahora sí te lo jalaron. Lo reconozco. Tienes mi apoyo, Álvaro, lo vas a dar. Ahora, ¿eh? Ahora. Es muy fácil decir que varón, después que se lo viste. Sí, sí. Oye. Dámele, por favor, los mensajes. A gente que vive aquí, cuando Álvaro Pujol estaba aquí, quien lo acabó fue ese perro. Pero que yo lo dije. Lo defendimos, Anagüero y yo lo defendimos en tu contra. Tienes una fe de rata, lo reconozco. Es que no es eso que no ha pegado a uno en ningún deporte. En ningún deporte. Y con Boston. Y él lo ha cerrado a Boston también. Es verdad. Después que Boston te llega a la serie arriba. Es verdad. No ha cerrado al 16 también. No llores, no llores, perdón. No hay que desesperarse. No, no te pongas así. Tú nada más tienes que ver a quién él va. Y tú vas a la banca y juegas en contra de los pegadores. Tengo que reconocer que es verdad. Él es familia de Boletrí. ¿Qué? Es verdad. Que es verdad. Ey. Que es verdad. Y a veces el cambio de administración no conviene. Mira, hablando de todo. Y gracias al pequeño refrán que hizo Isaura. Yo le mandé esta fotografía. Esta fotografía de también otro dominicano que se destaca a nivel internacional. Incluso lo hemos visto participar en series como RuPaul y demás. Que es Lai Ashley. Póneme la fotografía de Lai Ashley. Búscame a Lai. Lai Ashley. Tú estás recuperando gente que no está en los medios. Lai Ashley. Ay, Lai. Ay, Lai. ¿Quién es dominicano? Es dominicana. Es dominicano. Ay, ¿por qué es de dominicana? Y ahí este también nos pone el perfil completo, Josian. Lai Ashley ha participado, canta, ha participado en series como RuPaul y en otras series de Netflix. Y Lai Ashley es un chico trans. Pero perdón. Es un chico trans. Ahí sabrá yo diga. Yo te iba a preguntar. Tú no encontraste una de él con camisa, ¿no? Hay muchísimas con camisa. Entonces, ¿por qué no pusiste una con camisa? Vamos a ver el perfil completo. Vamos a ver el perfil completo. Él es un chico trans. Para que vea los pelos en fecho. Él nació como niña. Ok. Y ya a una cierta etapa se descubrió como hombre. Entonces, se hizo todo el proceso. Y hoy en día triunfa. Y es reconocido también, aparte de eso, es un activista de la comunidad. Y muestra su dominicanidad también en su perfil. Tiene su bandera dominicana. Qué bueno. Porque es hijo de padres dominicanos. Salíte a buscar. ¿Qué salí a buscar? Uno por uno. Lo de tu promoción. Lo de mi promoción. No, pero es que eso es... Se van a graduar ustedes. Están buscando tu promoción completa. Es una admiración. Un muchacho muy talentoso. Canta muy bien. Y aparte de eso, por ejemplo, lo hemos visto participar en muchas series. Ah, no, pero qué bueno que... Háblanos de los chicos de la banda. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Los chicos de la banda se estrenó el sábado. Y que propieron. Un éxito. Qué bueno. Estamos en Casa de Teatro. Y, por favor, la gente, es puntual que se está presentando en Casa de Teatro a las ocho de la noche, este viernes, el sábado y el domingo a las seis treinta. Desde ahora entren a web para tickets, para que compren sus boletas y vayan a disfrutar de nueve actores en escena. Que lleguen puntual, porque la gente cree como que solamente es puntual en el teatro nacional. No, no. Y en los otros teatros como que no. Se ha creado una cultura también en Casa de Teatro, que casi nunca son puntuales. Pero bueno que tú aclaras eso, que son puntuales para que la gente pueda venir. Son puntuales, porque miren, Los chicos de la banda es una obra que dura alrededor de una hora cuarenta minutos. Ah, un buen tiempo. Entonces, iniciamos puntual, porque es una comedia que usted se va a reír desde que inicia hasta que termina. Pero también tiene su drama, su moraleja. Sí, sí, sí. Tiene una moraleja muy buena. Y tú como sabes, eres chico de la banda. No, porque estudiamos un poquito el asunto de... No, la dramaturgia tiene más de sesenta años y por esa razón, Netflix le hizo un homenaje al creador e hizo la película que se grabó en 1968 y la volvió a hacer. ¿Qué más? Bueno, algunos llorarán, pero ella ya definitivamente se va a casar. Sus fotos estuvieron... ¿Quién se cachillaron? Nuestra amiga Jen Quesada. ¿Que se va a casar? Sí. Ah, qué bueno. Que está comprometida y ya de hecho se hizo sus fotos... Con su colágeno. Prematrimoniales. En octubre ella se va a casar como... Como... 16 de octubre. Mira cómo se miran ellas. Con su colágeno, Enrique, insinúas que es un baby. No, él es más joven que ella, tengo entendido. Pero qué tan más joven. Bueno, alguito, unos cuantos años después de su ayuda. ¿Han entendido? No, se ve. Sí. Pero está bien, hacen bonita pareja, que vive el amor. Eso es lo de menos si J.Lo puede porque ella no puede. Sí, Dios mío, que la... Ese fue aquel de Estados Unidos. No sé, pero ella tiene un tiempecito allá. Ella va y viene. Ella va y viene. Me imagino que cuando se case, porque creo que... Y estoy casi segura que él reside allá, ¿no? Sí, sí, se vive en Miami. Entonces, me imagino que ya después que se casen, en algún momento ella se irá a quedar. Pero ella está trabajando en Nueva York. Ella hace cosas allá y vuelve. ¿Quieres hacer un daño? ¿Cómo un daño, coño? ¿Y qué es lo que tú quieres? Una vallada por perfil. Ella va y viene. Sí, pero ya va y viene. No, pero eso está público. Pero eso está público. Pero que va y viene. Pero espérate, pero mi hermano, ¿y qué? Pon la foto. Pero si ella sube una foto de un sitio donde ella trabaja. No, esa foto que estaba subiendo. Pero hermano, pero espérate. No, la del trabajo. Ella sube el sitio público. Mírala ahí. Ella está trabajando. Ah, ya. Y ella sube... ¿Cómo se llama el negocio? ¿La compañera cómo se llama? No sé. No, el negocio. Pero ella está trabajando de qué. Mírala ahí. Atlantis, New York. Esa es la cuenta oficial de ellos que están subiendo la baila. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el secreto? Ah, pero ella está trabajando allá como host. Como host, parece. El famoso video. O están vestidos iguales. O camareras que están. No, es que la joven es cantante y es un video. No, no, no. Ah. Sí, la joven es... Sí, la joven es que está ahí es cantante. Ella está haciendo un video. Ah, está haciendo un video también. Ah, es un video musical. Sí, claro. Quizás sea eso. ¿Qué canta la chica? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, Nueva está empezando en el... Ella dice que es cantante y eso. Pero ¿y por qué? Ah, porque tú entras del perfil ya. Sí, claro. Haciendo un trabajo periodístico. No, porque me envía a esta muchacha y eso. Bueno, no le quería hacer un zumbando. Sí, pero el sitio atrás... Pon el sitio. ¿Qué tú haces toqueando, mujeres? Pon atrás y yo. ¿Qué? Atlantis, New York. Cuando tú entras... Atlantis, New York. Ah, entra así. ¿Qué es? ¿Qué es el lugar? Claro, porque... Cuando tú entras al perfil, esa foto... Es unos cigarros que ella tiene en la mano. Esa foto. No, una fajilla de dinero. Unos cigarros. Ah, no, fajilla de dinero. De lo que tienen de anero. Va a ser así. Ella tiene dinero también. Ok, Jen está trabajando... No, porque mira, Manolo, son todas que tienen el mismo uniforme. Sí. Ah, pues entonces ella mintió. La muchacha, no ella, ¿no? La muchacha, pues dice que está cantando y que está haciendo un video. ¿Vocas a dar otra foto? Y dice, y dice, el cacho dice... Bolsa de dinero lunes con el personal sexy. Mira, dale para abajo. Por ahí entonces... Mira, tienen el mismo uniforme, Manolo. Mira, Jen ahí en el centro. Entonces, eso es que... Eso es un video. No es un cantante. Porque dice Atlantis, New York, dice debajo... Bolsa de dinero lunes con personal sexy. O sea, que el personal está vestido sexy para recibir... O entonces ella está trabajando en ese restaurante, en esa discoteca, o está haciendo de host. Está trabajando... No de host, porque está vestido igual. No, está vestido igual. Está vestido igual. Hermano, eso está como cuando tú vas a euforia a las que te atienden, que tienen la licra. Bueno, pero quizás le pagan muy bien. Y puede ser que sea nada más por ese día. Por ese día, por ese día. Que los lunes que se echa dinero. No, pero el equipo de trabajo... Recuérdate que ella aquí... No. Equipas un all-star, ¿no? No, no, no. Es un equipo de trabajo que se... Tenemos que ponerte en cintura. En unidas. Eres un diablillo. Viniste pilluelo. Pero pilluelo hicimos... Vino... El diablillo vino enfermillo. Eres un pilluelo. Parece que todos los lunes que hacen una actividad, porque tienen un uniforme diferente. Las contratan y... Una fuente me escribe que Atlantis, New York, es un strip club. Ok. Pero las que atienden, las hosts... Claro. Ojo. Una cosa son las que atienden y las que suben a bailar. No, no, no. Parece que por lo que veo... Ah. Y él nada más fue el lunes. Ah, mira, ella en ahí atrás, sí. Monday by... Ah, no. Ella es... Ella es parte del crew. Parte del crew. Manolo. Oh, bueno, Javier. Sería bueno como que ella... Bueno, hay que trabajamos. Lo hemos descubierto ahora. A ver, para que tú veas. Pues yo no veo en esos sitios. Y las strippers, miradas abajo. Y el ping-pong, y el ping-pong. O sea, las chicas atienden quizás... Las chicas, las que atienden arriba y las strippers abajo, porque lo que dice abajo es stripper. Exacto. Déjame ver, déjame ver. Ponlo para tú ver. Ahora los tigres son rápidos, encontraron el flyer. Díaño, pero... Increíble. Para eso sí son buenos, del carajo, todito. Javier, Javier, Javier. Javier, 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 Javier. Javier, 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 Javier. Xavier, Javier. Javier, Javier, Javier. Javier, 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 Javier. Javier, 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 Javier. Se está cuidando. Ya se está cuidando. Bueno, yo quisiera hacer comentarios, pero me limito. Desactívalo. Desactívalo. ¿Cómo te conviene? Déjame ver en qué está, Javier. Aprovecha y comenta, ese es tu trabajo que pusieron. Pero ese es tu trabajo, comenta. Para eso te pagan.